Hola, soy Laura con GDA Property Management. El día de hoy vamos a visitar el 28005B de Mirfield Bend Drive en Hudo, Texas. Veamos alrededor del vecindario. Esta casa está en un muy lindo vecindario, tiene 3 recámaras, 2 baños y mide aproximadamente 1.517 pies cuadrados. Está localizada cerca de la carretera 130 y de H.E.B. Veamos dentro. Al entrar a la casa lo primero que vemos es la sala y el comedor. Al fondo está la primera recámara o la recámara principal y después veremos la cocina y las otras dos recámaras junto con el baño de visitas. Directamente al entrar, que es donde estamos ahora, vemos la sala. Tiene acceso al patio trasero. Del otro lado de la sala es donde encontramos la habitación principal. Es muy espaciosa. A través de la siguiente puerta encontramos el baño principal, que también tiene el clóset o vestidor. Tiene una gran tina y con regadera y doble espejo, perdón, doble lavamanos en el espejo de vanidad. Al regresar a la recámara principal salimos de esta y vamos a encontrar el combo comedor-cocina. La cocina es abierta para el comedor y la sala. Tiene lindos mostradores de granito. Viene con refrigerador de acero inoxidable, horno, horno de microondas, empotrado y estufa. Del otro lado de la cocina encontramos el baño de visitas. También tiene un combo de regadera con tina. Lavamanos sencillo. Y al salir, está el primer dormitorio extra. Tiene ventanales muy grandes para mucha luz natural. Y un vestidor de muy buen tamaño. Directamente a la derecha de esa es donde vamos a encontrar las conexiones de lavadora y secadora. Y acceso al garage. Al final del pasillo está nuestra última habitación. También tiene ventanas muy grandes para la entrada de luz natural. Y un vestidor. Esta propiedad está siendo listada por un agente externo. Entonces, si ven que les interesa y les parece que es lo adecuado para ustedes, por favor llamen al 512-439-3600 o visiten nuestro website en el www.gdaapm.com Estamos para servirles.